¡Qué gusto poder saludarlos en este jueves 5 de junio del 2014! Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Tras el paso de la tormenta tropical Boris por territorio estatal, se reportó saldo blanco en Chiapas, esto gracias a las acciones de preparación y prevención implementadas desde días antes por autoridades estatales, así lo dio a conocer Luis Manuel García Moreno, director general del Sistema Estatal de Protección Civil. Al encabezar la quinta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, la tarde de este miércoles, el gobernador Manuel Velasco Cuello dio a conocer que, gracias a las acciones de prevención realizadas de manera conjunta entre autoridades y sociedad, la presencia de la tormenta tropical Boris ha dejado saldo blanco hasta el momento. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer las cifras del Programa de Empleo Temporal, la mano de obra con la que se ejecutan acciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras de Chiapas. Lo anterior se traduce a que este sector emplea temporalmente a 5.983 chiapanecos, en lo que va del transcurso del año, por ser uno de los estados que se encuentra ejerciendo obras. Tras la conclusión del periodo de recepción, el 99.5% de los servidores públicos cumplieron con su obligación de presentar la Declaración de Institución Patrimonial, resultado histórico en la Administración Pública Estatal, asilo de a conocer Miguel Agustín López Camacho, titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado. Para conocer más información, también puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora y por tan solo $7 pesos. O seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba cuartopodermx y ahí le damos puntualmente toda la información que va ocurriendo al momento. Suscribirse también a este canal es importante porque pues obviamente tendrá más información. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!